Música 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 Hola Platanito que tal Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Este es un nuevo video de UHC Y hoy no me encuentro solo Porque estoy acompañado de Don Manuel Oh que tema se me acabo De sacar Oye y si lo patentas Y lo mandamos a yo que se A Platanito Records Lo has visto eh osea Soy el pro de inventarse canciones Osea bueno Como estamos en el día de hoy Somos el equipo naranja Estamos en 2 vs 2 day 1 hour Y my team mate Is Restone Canarias Hello Restone Canarias How are you? Gol de Messi Vale bueno a ver Nos encontramos aquí en un nuevo video de UHC 1 contra 1 2 contra 2 Hago equipo con Señor Manuel como siempre Y vamos a intentar buscar la victoria ¿Por qué? Porque hoy estamos motivados Hoy venimos con ganas de ganar este primer UHC Grabándolo en Diferido Para saber que Manu tiene el vicio de los UHC en directo El otro día también hiciste unos highlights ¿No Mr. Manuel o no? Yes baby Y hoy pues hemos decidido hacer otro UHC en Diferido ¿Por qué? Pues porque hoy nos apetecía grabar esto Ya que ya sabéis que últimamente pues tenemos que grabar Mundo Estelar de luna a jueves De hecho ayer hicimos un directito en el canal de Señor Manuel Que acabó un poquito mal Por eso de que había conexión de plátano ¿Eh Manu? ¿Conexión de plátano? Sí, esas ratillas minecraftianas que se dedican a intentar tirar conexiones Bueno ayer lo consiguió la maldita ratilla Sí, es que Charly te tiene mucho odio ¿Sabes? Charly Charly odia a Manu en verdad Y lo que ocurre es que cuando tiene la oportunidad Pues va y le trolea ¿Sabes? ¿Tú lo quieres? Es como que quiere llamar la atención Entonces por eso te tira a internet Pero bueno, igualmente ¿Por qué no estamos grabando hoy en Mundo Estelar? ¿Y por qué estamos aquí en UHC? Pues no sabéis que últimamente en la serie pues estábamos haciendo varios LOL Una cueva aquí con agua Varios, por así decirlo, proyectos Estábamos haciendo la casa Luego también estuvimos haciendo la sala de los cofres Que la tenemos que terminar también Y como siempre nos pasa lo mismo Eso de que empezamos cosas y nunca las terminamos Pues hemos decidido tomar unos pequeños días de descanso Para poder terminar esas cosas No, 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 esta maldita Que después la gente malinterpreta No días de descanso Días para poder hacer todo lo que queremos lograr hacer Porque no son de descanso Es que siempre pasa lo mismo Ya piensan No, es que ya van a dejar la serie Es que siempre lo mismo No, 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 a ver, a ver Es que ahora mismo tenemos muchas series pendientes Muchos videos que traer todos los días Y nos está pillando un poco el toro Para preparar episodios buenos de Mundo Estelar Y no queremos hacer todos los episodios Esquelar No queremos hacer todos los episodios mineando No queremos hacer todos los episodios simplemente con invitados hablando Queremos también hacer cositas del survival vanilla y cositas guay Y para ello pues vamos a necesitar tiempo Y como hoy iba a salir un episodio truño de esos sin invitados Y mineando, haciendo cualquier bobería He dicho, mira, en vez de hacer un episodio truño Vamos a grabar algo divertido para lo que hay platanito Y ya nos preparamos algo épico para el viernes Una granjita Así, déjame maniquear con mi reston Déjame ir para mi mundo creativo Con tus pistones Y tus repetidores Y cosas de esas, ¿no? A ti te gusta jugar con mi pistón ¿Pero es pegajoso o no es pegajoso? Eh... Se une el tiempo que juegues con él Madre mía, la gente Madre mía, se nos va la castaña, eh Masi, ya tengo tres manzanicas encima ¿Ya tienes tres manzanas, loco colgado? Hombre... Bueno, yo sigo aquí talando un par de dobles Bueno, quedan 16 minutos para que termine el PUP Sabéis que el vídeo va a durar una media hora más o menos calculando Y el segundo episodio lo tendréis mañana en el canal del señor Manuel Que será la parte de, si Dios quiere, el PUP Al final, la parte del salsito No digo que... Si Dios quiere Porque podemos morir O podemos encontrar gente ahora y partirles la cara, ¿sabes? ¿Están bien? ¿O al final no encontrar nadie? Yo... Yo hoy me veo positivo Últimamente estoy ganando muchos UHS, eh Pero... Bastante, eh De esto de que dices, joder Aunque es lo de siempre Cuando estoy grabando no gano ninguno para dejarme mal Y cuando estoy en directo tampoco Pero cuando no estoy grabando y no estoy en directo Pues estoy ganando bastante Y la verdad que... Oye... Me noto con fuerzas para ganar este, eh Masi Yo también me veo con ganas Pero necesitamos... No solo tener ganas, tío Necesitamos tener suerte Necesitamos encontrar diamantes Eh... Hierro, yo que sé Una rabín, un manchef Un algo, tío Entrar al Nether Encontrar la fortaleza O sea, es que solo tenemos una hora Y yo os digo que depende todo mucho De que nos salga bien a la primera Porque no tenemos tiempo para estar buscando Una Nether Forest Entrar... Si está, bien Si no, picamos cuarzo y nos vamos para casa Y no nos queda otra Yo sigo diciendo que toda esa gente Que dice en plan No, no, no El UHS es solo cuestión de... De... De skill, de PvE y PvP No, 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 también Os puedo asegurar que es cuestión de suerte Del bioma en el que caiga Si encuentras alguna cuba buena Si te salen diamantes Si tú vas a un PvP fina Full iron Sin ningún tipo de encantamiento Contra un tío que va full encantado con diamantes Y pociones Ya le tiene que salir No tú ser muy bueno Sino al otro tío salirle muy mal Para que consigas matarle Eso es verdad Y bueno, nosotros es que Jugamos un UHC, por así decirlo Divertido ¿Por qué divertido? Porque nosotros no lo jugamos Vamos por ahí, por las cuevas Entramos a Nether En plan... Claro, vamos a saco Y el otro día Pues estaba viendo en Twitter Un Twitter Rubik Que se estaba quejando de que Los franceses Algunos franceses No todos Hacían street mining Y subió una foto en plan ¿Veis todo esto? Podéis imaginar Fila aquí, fila allá Fila por todos lados En plan en la capa 11 Y claro, así es como la gente consigue Ir full diamante Pero yo digo Te metes aquí a un UHC Supuestamente para... Claro, para estar entretenido Para estar tenso Como nos ponemos nosotros aquí Cuando nos metemos en la mina Cuando tenemos que matar a alguien Porque es interesante Es súper divertido Es que es divertido A otra manera diferente No es como en plan La tensión Te aprietas el culito ¿Sabes? Es que tengo que matarlo Y si te pones así a minear Y dices Ah, vale, guay Voy full diamante Ja, ja, los mato a todos Eso es como cuando minas En un survival ¿Sabes? En plan, venga Vamos a minear A hacer cuevas En la planta 11 Con dos huecos de diferencia Entre pasillo y pasillo Voy a farmear en una hora 90 diamantes Mi compañero y yo Nos vamos a poner full diamante Y os vamos a petar el culo a todos Porque simplemente tenemos Un huevo de armadura Correcto Entonces nosotros vamos a jugar Como siempre Desde nuestro punto de vista Nuestra forma de vista correcta ¿Vale? Porque nosotros ya sabéis Que tenemos un estilo peculiar Por así decirlo Y no la jugamos demasiado Pero oye Si no te la juegas Manu Si no te la juegas ¿Para qué juegas? ¿Para qué juegas? Estoy en una cueva Estoy en una cueva con otros jugadores Esto me va a molar Me voy a meter en la cueva Y vamos a minear A ver si sacaba rápido Otra manzana Y podemos matar a los jugadores Tengo tres manzanas Tengo tres manzanas Lo único que no tengo comida Voy a ir a buscarte ¿Has encontrado tu comida? ¿Has matado cerdos? ¿Vacas? Bueno, tengo comida aquí Para ti Para mí Y para toda tu familia Si quieres también Vale, vale, guay Pues venga Voy para allá Sabéis que como siempre Podemos localizar En nuestro compiñero En la parte derecha En el menú Cuanto más azulito claro es La flechita Más cerca estamos Con lo cual Significa que estoy a tomar por cubo Porque está oscuro, oscuro Como el culo Como tu futuro en este UHC ¡Oh! ¡Hola guapo! Mira, me acabo de cruzar con un señor ¡Hola! Eh, un señor con capucha azul Sí Cole Sight Que se llamaba Del equipo morado Ese señor estaba aquí Al lado mío ahora mismo Ah, estaba al lado tuyo Pues se ha pirado Yo creo que le has dado miedo ¿Qué le has hecho? Me ha visto y ha dicho Un ninja asesino Que viene a matarme Vamos a dejarlo así Ah, que viene a A repartirme a Mori Sí, sí, a darte amor Sí, sí, correcto Eh, tienes comida ya cocinada Es que me quedan tres muslitos Solo y ya no puedo ni correr Cocinada, ¿no? ¿Eres tú ese? ¿Eres tú ese? Sí Vale, vale Es que somos el equipo naranja Que nos ha metido automáticamente Porque nos hemos metido a un party Y claro, siempre somos O rojo o amarillo Entonces veo un naranja Y digo, ¡ah! Un malote Vente por acá Esta cueva no tiene ningún tipo de futuro Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Que no nos deberíamos de dejar ¡Caballo! Porque hay eso Caballo, estete Dame comida, plox Dame comida, plox Te la voy a poner a cocinar, voy Dame comida, plox Lo, 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 lo Lo, lo, lo Hay caballos Y si encontramos una cueva cerca de aquí Y después podemos encontrar Sader Y subir Y matar a los caballos O sea, matar Coger a los caballos sería genial Porque normalmente lo que más cuesta Es buscar caballos Sí Que esto sea cueva, que esto sea cueva Estoy buscando comida, tío O sea, ya sé que has puesto todo a cocinar Pero oiga, alguna oveja Alguna vaca Cerditos Que es muy raro que no hayamos encontrado comida todavía, ¿eh? O sea, en plan de animales hardcore Me quedan dos y medio, ¿eh? Ya que no hemos encontrado ninguna cueva cerca Y esto es muy raro No haberse encontrado Toma, tengo comida No haberse encontrado Toma, toma, toma No haberse encontrado ninguna cueva cerca Es muy, muy, muy raro Y eso Gracias, tío Tú sabes que haría yo Picaría hacia abajo A ver si encontramos cueva Que aquí en casi todos los HSA Hay cuevas mineando hacia abajo ¿Y si encontramos un hueco gigante Y te revienta las piernas? Pues para eso voy a dejar que vayas tú primero Mira, aquí, aquí, aquí hay Aquí, Manu ¡Oh, oh! Habemos cueva Mira, me ves ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, mira, aquí hay iron Lo único que yo No me metería todavía O sea, si quieres métete tú Y yo voy a buscar comida, tío Es que... Tengo comida aquí Lo que hay que cocinarla, ¿eh? Vale, pero... A ver, ese eres tú Casi me la pego Vale, venga Ahí ya está Otro se ha conectado Venga, hasta luego, primo Hasta luego A ver Eh... Yo que sé Aunque sea tener un poquito más Por el tema de que Tenemos que compartir entre los dos Y si entramos al Nether La comida baja muchísimo más rápido, tío Y no me quiero ver sin comida, ¿sabes? Prefiero tener de sobra ¿Me entiendes? Vale, vale Como usted quiera Usted es el jefe ahora mismo Ahora mismo estamos en lo que viene Siendo su episodio Y usted manda Como si quieres que me tire Y tú me dices, Manu, tírate y mátate Y yo lo hago Vale, pues tírate y vive Eso va a ser difícil ¿De qué altura quieres que me tire? De un bloque Venga ¡Ah! Ya, ya Oye, pues no me he quitado vida, ¿eh? Es que eres un hacker, tío ¿Ves? Ya está demostrado Encima te he grabado Te voy a reportar Ya está No, no No, no Solo sale mi palabra Pero no está grabado No puedes demostrarlo con hecho Tío, solo encuentro lobos O sea Animales cero Bueno, los lobos son animales también Pero digo, animales de los cuales Se puede sacar comida Ninguno Más caballos What the fuck Más caballos por aquí Ya te digo No me iría muy lejos Porque si tenemos suerte Y encontramos algún spawner O algún main shaft O vamos al nether Y encontramos shaders Podemos hacer este PvP final En caballo Nunca hemos grabado PvP final Con caballo Nosotros Y eso es una chetada, ¿eh? Porque es que primero Tienen que dar vida al caballo Y luego de dentro a ti Exacto Está muy open O pueden saltar Y darte a ti directamente También se puede, ¿eh? Jajaja Espuma En toda la cabeza Tío Esto es la crisis De los animales Aquí no hay ninguna oveja ¿Qué pasa? ¿Has muerto todas, loco? O sea Yo que tú vendrías a la cueva Y vamos tirando con la comida que tengamos Para que te dé tiempo A equiparte Pulairon Antes de que acabe el tiempo de PvP Que si no cuando acabe el tiempo de PvP Vas a ir mendigin Aquí hay alguien ¿Quién es? Es Soy yo Wacer Hola, Wacer ¿Qué pasa, Wacer? ¿Cómo estás, Wacer? Y aquí está Estamos cerca del otro Está el equipo morado aquí, ¿eh? Es el señor de la capucha antes Me gusta, me gusta Que hay un equipo cerca Vale, pues los tenemos aquí al lado Pero al lado, al lado, al lado, ¿eh? O sea, de esto es que estoy viendo tu nombre Me gusta lo que me encanta Y me encanta porque me gusta ¡Un cerdo! ¡Sí! Ya tienes comida ¡Wiii! ¿En serio, Mace? ¿De verdad? Phil Lake Cerdo Muere, muere ¡Bien! Me ha dado dos chuletas Sí, sí, estoy aquí por fuera He encontrado un cerdito Bueno, ya tienes comida y sobra Dos chuletillas Hombre, menos es nada, ¿sabes? A ver por acá Lobos, lobos, lobos Bueno, me meto abajo, ¿eh? Me meto abajo contigo ¿Tú cuánta comida tienes? Un montón Tengo... Veinticinco Pobre... Pero tonto, si a mí me gusta Ah, te gusta Por él Te la... Pero... En plan, lo lagueado ¡Hola, ma! ¿Soy resto? ¿Estás censurado o qué? Sí, estamos aquí en uno De Minecraft Qué cabrón Oye, pues cuela, ¿eh? Si algún día me la quieres colar Te sale bien, capullo A lo lagueado, dice Claro, es que es un arte milenario Y es sacada de mi familia, tío Mis familiares antepasados ya tenían lag Y picanarios, ¿te imaginas? En plan Mi tatarabuelo luchando contra otro Toma Y lo tiraba por fuera de la plaza Para abajo Por la barandilla ¿Por qué se le irá tanto a este chiquillo? Nunca lo entenderé, ¿eh? Tío, porque yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Gracias por la comida, guapo Toma, toma Te lo cambio Vale, tengo cinco de airo, ¿eh? Me cago en la poca de tu madre Bueno, a ver Vamos a concentrarnos Siete minutos para el PVP Aquí debajo hay lava Debería de hacerme unas antorchillas Para que vosotros podáis ver el vídeo Perfecto Y ya lo dije antes Pero lo vuelvo a recordar El episodio siguiente La segunda parte del UHC Lo tendréis mañana En el canal del señor Manuel Ahora, si Manu muere Pues me da a mí Que lo voy a tener que subir yo también Pero deseamos que no muera Exacto Pero de todas maneras Quiero recalcar una cosa Es que muchos estáis pidiendo Que subiésemos UHC Highlight ¿Vale? Pero el otro día subí un UHC Highlight Y dijiste que os encantó Pero que también queríais ver partidas enteras Porque hay algunas personas Que os gusta más el Highlight Y algunas personas que os gusta más Las partidas comentadas Y por eso hoy estamos comentando Correcto Y aparte Como teníamos ganas de hablar Porque ya que no podíamos grabar Mundo Estelar Porque tenemos que estar haciendo cosillas Pues queremos grabar algo así Suculento y largo Pues qué mejor que venirse a un UHC Para estar de risas Y jajaja Con Manu Y con los Gui Platonitos Y bueno Como siempre Manu Una cosa muy importante Que se nos olvida Tío Que dejen un Gui Light O un Platonito Light O como quiera que se llame O un Light a seca Claro O un Rufle de Jamón Algo así Exacto Pero es pa Es pa Spamear encima del botón de abajo Ese El botón El de arriba No el de abajo O sea El de la manita para arriba El botón que está abajo Pero el que tiene la manita para arriba Ese Ese El otro no El otro es caca El otro botón Me han dicho que si lo tocas Se te encoge el pene ¿Y para la chica? Eh... No crecen las tetas Pero por qué estamos diciendo Otra cosa en un UHC No porque me recuerda A cuando los abuelos de pequeño Te dicen Si te tocan la tita Se te encoge O te vas a quedar ciego ¿Sabes? Ah si es verdad La mítica La mítica historia De te vas a quedar ciego ¿Sabes? Bueno Te vas a quedar ciego Si te tocan la tita La tita no se toca Yo no te digo nada Pero yo tengo gafa Es broma Es broma XD Es broma XD Eh tengo ya 31 de iron Venga Venga hasta luego Venga Dime 31 de iron Tío Juegos de eras Yo solo voy full iron Con espada Pico y cubos Eh Buah Buah Pero no tiene Pero sabes que No tiene su as como yo Oh Eso si que no Ahí tienes razón Se enojó mucho tío Oye yo creo que cuando termine O sea cuando empiece el pvp Deberíamos ir a por esos Que estaban por fuera Y reventarles la boca Y antes de que se equipen ¿Cómo lo ves? Tío 5 minutos Es muchos minutos Ah vale que tú estás Toma 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 Perdón Perdón Vale 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 Tengo que cocines tú el iron Si estabas cocinando iron Y toma Ese guapo Cocina también esos 9 vistes Ya que estás Dámelo Please Ahí te lo dejo Esto lo separo entre 4 Vale Ya empezamos Aquí 2 Aquí 2 Y además sabes que Me voy a hacer unas cuantas antorchas Porque me acabo de acordar De que después Si no muero Tengo que seguir grabando yo Y mejor ya tenerlas preparadas Y que no se me olviden Porque claro Como a mi me gusta minear sin antorchas Cuando no estoy grabando Siempre lo digo Pues sin las mosquillas Claro Porque después cuando estoy grabando Se me olvida tío Y luego estás a todo el viajito oscuro En plan Bienvenidos a Mordor Soy Restor Canaria Bienvenidos a Mordor UHC Mordor UHC Mordor No te vayas muy abajo Hacemos eso Y vamos a por estos Que estaban aquí arriba Tío Es que yo me la jugo Es que estos no van a ir equipados De nada Sí, sí Yo también me la jugaré Pero es que esa gente De aquí a 5 minutos Vete a saber dónde está O si se han puesto a correr ¿No? Bueno Estaban por aquí fuera O sea Muy lejos no se habrán ido De hecho Está perdido Corazones 1 Ya Antes de los del equipo morado Ha perdido 2 Vale Ahora bajamos Tú Equípate Que me está colocando bien la silla A ver Ya me voy equipando Ya tengo ya 20 de hierro cocinado Casi Venga Empiezo Como nos vean Y estos tíos Andan sacando la armadura Tan rápido Toma a los tíos En plan What the fuck Sin armadura Sin nada Tú diles Oye ¿Sabes que hay algo Que se llama Minear? Es útil y efectivo Consiste en lanzar aro Intenta probarlo Para la próxima vez Y nos vemos En el siguiente vídeo Y se salen de la partida Ahí llorando En plan Mamá Me mataron en el UHC No pasa nada hijo Siempre te quedarán los loonies Se me va Sí, sí Yo estaba pensando Que me da miedo Cuando te pones a hablar De esas cosas Porque empiezas a enlazar temas Que no tienen sentido A de guardia Como el ejemplo de Oye, ¿qué has desayunado hoy? Pues sí, son las nueve y media Oye, ¿fuiste esta mañana a la universidad? Oye, pues desayuné Bacon con huevos Oye, ¿qué desayunaste esta mañana? No, pues la universidad La verdad es que me ha marcado Un montón de deberes Y es como This is massive Baby Oh yeah ¿Te das cuenta De lo que estás hablando? Sí, se me está yendo la castaña Pero oye Que yo soy feliz ¿Tú eres feliz? Yo sí Yo sí Tú eres feliz Yo mira Tengo un barranco de felicidad Ahora mismo Que no hay que poner Pues sí que es pequeñito El barranco ¿Sabes? Para que no te pague nadie Porque, digamos No eres gigante Diamante Diamante ¿Has encontrado diamante? ¿En serio? Seis Seis Diamante ¿Amante? ¿Tienes amante? ¿Quién es tu amante? Confiésalo Es que si te lo digo Es Charlie ¿Es Charlie? Sí Me cago en Charlie Claro, es que esa voz Tío, es demasiado sensual ¿A que sí? ¡Charlie! Manu, quedan dos minutos y medio ¿Subes y vamos a buscar a estos? ¿O cómo ves? Uy, vaya Estoy terminando de minear unas cositas Aquí picando restos Tal y cual Pim, pam Tenemos caña de azúcar Yo tengo Tenemos cuero Tú tenías cuero, ¿no? Que habías matado vacas Me dijiste No, no Solo maté un cerdo Yo solo maté un cerdo Y ya está Vale, pues necesitamos cuero Para hacernos la mesa de De enchant Enchantment table Vale, yo estoy fuera ¿La pinlazuli? Eh, la pinlazuli Más sí Yo no saldría, tío O sea, es que ahora acabo de encontrar Bueno, ahora volvemos a bajar Ahora volvemos a bajar Pero vamos a ver si encuentro Voy a Salgo yo a ver si los encuentro, ¿vale? Vale, vale Es que he encontrado una mina muy suculenta, tío A lo mejor se han pirado a tomar por saco Y han dicho Corre, que estos tíos nos matan O yo qué sé Yo creo que se habrán ido, ¿eh? A ver, aquí debajo Aquí no hay nadie A ver, a todos los árboles Han dejado aquí como marcas Yo no me quedaría, por lo menos Ya te digo No, yo tampoco Lo que pasa es que nosotros Como nos hemos chetado Pues podemos ir de cara ¿Sabes? A por ellos No, no los veo, ¿eh? Ajá Se han pirado Se han pirado Se han pirado De aquí ya no están Se han pirado Bueno, vuelvo para... Uh, cueva suki-struki Hey, tenemos para irnos al Nether ya Si quieres, incluso Vale, voy para allá Voy para allá A ver, voy a sumarme aquí Pero nada Yo te digo que aquí abajo No tienen pinta de que estén Yo creo que se han ido Porque no querían pelear con nadie, ¿sabes? Han sido listos, en verdad Bueno, si quieren venir que vengan ¿Sabes? Que nosotros les reventamos Pero bueno Hombre, a ver Imagina, ahora los tíos Han encontrado 20 diamantes Y vienen así full En plan con la canción de fondo De... Terminator, ¿sabes? Tire, tí Tire, tí Casi que prefiero que no vengan ¿Sabes? Si vienen en plan Rocky No quiero que vengan ¿Qué pasó? He escuchado a alguien Están aquí, Manu, creo Masi, no te la juegues tú solo Nigga, por favor No la líes Ah, no, no, no Es el conejo, tío What the fuck Manu, ¿dónde estás? Abajo Tío, y si ahora que estás ahí de arriba Te pillas algo de cuero No, no, no hay nada, ¿eh? De cuero, tío ¿Hay conejos cerca? Sí, pero chiquititos Y los chiquititos no dan nada Ah, vale Porque con cuatro conejos grandes Sacamos un cuerito Vale Estoy aquí contigo, creo A ver, deja de shiftear, please ¿Dónde estás, loco? No Y se me ha quedado de tocar la puerta ¡Vamos! La puerta de Masi ¿Dónde estás, loco? Abajo, en la capa 12 He bajado en línea recta Desde ahí Desde donde teníamos los hornos Un poquito más abajo Voy para arriba para que me veas Vale, vale Ven a buscarme Ven a buscarme Que no me fío ¡Corre, Premo! Eh, sí, sí Tengo ya el full hierro Lo tengo todo para aquí Dios mío Ya tengo Yo ya tengo para Junke también Vale Ah, has bajado por aquí Creo que ya sé por dónde has bajado, ¿eh? ¿Has visto mi bajadita De tres bloques En tres bloques hacia abajo? Ah, no Por aquí es donde estaba yo antes No, no, no Mira, mira, mira Me voy a parar en mi bajadita justo, ¿eh? ¿Me ves? ¡Oh, te veo, Charlie! ¿Dónde? ¿Abajo? Y ahora, ahora te veo, te veo, te veo, te veo ¡Hola, Charlie! ¡Charlie, Charlie! Vale, voy para allá, ¿eh? Vale, perfecto Vale Aquí te espero, guapera Un momento, voy a abrir la puerta Sí, sí, vete a abrir la puerta ¡Tiririrí, ti, tirirí! Hemos vuelto a la publicidad patrocinada por Platanol Enterprises Manu, te veo, chaval Estoy llegando a donde te encuentras tú Venga, ahí que voy, ¿eh? ¿Qué has encontrado? ¿Diamantes? ¿Cuántos diamantes tenía? A ver, refrescame la memoria ¡Séis diamanticos! ¡Séis diamanticos suquiste cookie! ¡Oy, qué rico! Tengo gorete para una manzanita Tengo iron para un yunque Y bueno, así me la gasto yo, chaval ¿Qué te parece? Es que eres un crush, ¿eh? O sea, te voy a dar un besito en el culito a este paso, ¿eh? No, 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 no No tengo diamantes, es mentira ¿No quieres besito en el culito? No, no tengo diamantes Oye, ¿te acuerdas antes de que empezara la partida Me acuerdo de que un francés habló en español Y dijo una frase un poco fail ¿Tú te acuerdas de qué dijo el señor aquel? Dijo, tengo un grande cofre Eso, eso A mí A mí gustar grandes camiones O algo así dijo el tío Pues tiene cuatro cosas y medio El pobre señor El Arnoflex ese, chaval ¿Dónde estás? Que estabas aquí Sí, es que ahí he dejado unos hornos Y voy a ir a coger un poquito de obsidiana Para poder hacer lo que viene siendo Vale I'm with you, baby Mira, aquí estoy Hola, man Uy, te ha hecho un pico de diamante Oye, por cierto En el tiempo este que estamos aquí Haciendo los parguelas En la publicidad y tal Eh, como que Eh, ¿cómo te lo digo, no? ¿Cómo me lo dices? Es verdad Yo me he quedado quieto, digo ¿Te imaginas que me iba a quedar quieto para abrir la puerta? Y en ese momento llega uno y me mata, tío? Pues nada Subo yo y le doy las gracias Digo, y me encargo de rematar Le doy las gracias Gracias, gracias Pum, pum, pa Aunque tenemos un problema Creo que voy a tener que subir ya por cuero Y tú te quedas aquí en la mina mineando Como tú quieras hacerlo Pero si queremos encantarnos Antes de ir al nether Necesitamos cuero, tío Si Y tú no has pillado cuero Yo tampoco Así que vamos Fatality, man Yo es que me he dado vueltas por todos lados Y no he encontrado Solo he encontrado un cerdo, nada más Un cerdo Tenemos todos los ingredientes Menos el cuero Así que voy a subir yo, eh Vale ¿Por qué siempre nos falta algo, tío? Porque somos fail, man Ya sabéis que un vídeo de De mano y de más Y sin fail No es un vídeo de mano y de más Correcto Sobre todo de Manu Porque Manu es failman 3000 Tío, pero no lo recalque Que hay gente que todavía no me conoce ¿Sabes? Que es el primer vídeo que ven Porque a lo mejor me están conociendo ahora por tu canal Y así no van a entrar a verme Si se creen que soy un failman Dito que soy probazo 3000 Eh, eh, bueno Os presenta Manu Resto en canal y azúcar Pero, pero, espera, espera Has cortado todo eso, ¿no? Ah, vale Eh, presentamos de nuevo el vídeo Sí, venga, venga Venga, venga Y lo primero que hice es que soy un probazo, ¿vale? Venga, venga Vale, vale Eh Hola, platelitos ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a un nuevo vídeo de UHC Estamos aquí con Manu El probazo máximo ¿Qué tal, Manu? Uy, lava Uy, 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 uy Pues aquí haciendo pro, pro, pro ¿Cómo se dice? Pro esas, pro esas Eso, pro esas Haciendo pro esas de nivel epicuísimo Y porque soy un pop El poplayer Y soy muy buen jugador de Minecraft Un poplayer Sí, soy un poplayer Un popito playe Porque hago popo cuando juego ¡Ja! Claro, las cosplayers Hacen cosplay Y los poplayers se poplay ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oro, tupitú! Si no lo quieres, allá tú Las cosplayers hacen cosplay Y los cosplayers hacen poplay Bueno, y ya tengo una manzana encima, ¿eh? Vale, vale, vale Yo estoy yendo por acá Iluminando todo un poquitín Y tengo mechero Tengo de todo Nos falta el maldito cuero Si íbamos a haber tenido cuero Ahora ya nos estaremos yendo al Nether encantado Y hubiésemos ahorrado un montón de tiempo Sí Porque tengo hasta lápiz la azul y tío Es que tío, lo tenemos todo Siempre nos falta algo O sea, ya lo dije antes Siempre hay algo que nos falta Cuando no es el cuero, la comida Cuando no es la comida son los diamantes Cualquier cosa Es muy complicado hacerlo todo bien, ¿sabes? O sea, en plan de tenerlo todo controlado, tío Pero bueno En realidad no Es complicado cuando está grabando Porque nos empanamos más de la cuenta Es lo que yo digo siempre Cuando estamos grabando Somos Failman 1 y Failman 2 Y cuando estamos jugando sin grabar, tío Lo quid que suelen ver las partidas Cuando no grabamos lo pueden decir Solemos jugar bastante bien O sea, o al menos bastante mejor Que cuando no grabamos Sí, porque aquí tenemos que pensar En qué decir y en jugar ¡Oro! Vale Que cagó el moro Dios, más oro, loco Aquí hay 10 por lo menos, ¿eh? 9, 9, 9 Perfecto 9 de oro Sí, superficie En la capa 70 He tenido que subir 70 bloques, chaval Más sí, tío O sea, me estabas diciendo Que no había cuero Cuando esto aquí de arriba Está repleto de caballos Mata un caballo y ya está No me fastidies ¡Ah! Vale, 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 vale Yo pensé que era así, vaca Vale, pues mata No, caballos, caballos Mata caballos Mata callavos, tío Los callavos, tío Mátelos ¿Los callavos? Claro, en vez de caballos Callavos, tío Oye, por cierto, callavos ¿Cómo vas de episodio tú? ¿Vas bien? ¿Estás calculando el time? Estamos calculando el time Y sabéis que ahora A partir de las media hora Un poquito más, un poquito menos Depende de lo que estemos haciendo En dicho momento Pues pasaremos al canal de señor Manuel En el episodio de mañana Tomorrow De PbK Májima Nadie sabe cómo hacemos Lo de cambiar de canal Solo nosotros No, no, es verdad Yo en verdad voy a la casa Y le dejo mi ordenador Y digo, venga, sigue grabando tú Y nos cambiamos de cuenta y todo ¿Sabes? ¿Te imaginas? ¿Qué fuese así? Sería épico Sería muy troll, en verdad Oye, de paso voy a coger la redstone Que aunque no sirve para nada Sirve para los niveles Lo único, ¿eh? Vale, se me va a romper todo el pico ¿Te puedes creer que he subido? Ya estoy lejos de la superficie Me da pereza volver a subir ¿Y no he cogido un cubo de agua? No he cogido Es da igual Aquí he encontrado agua yo antes, ¿eh? Aquí hay agua ¿La tienes vista? O sea, en la superficie así La está viendo No, no En la superficie no Aquí, en la mina Donde estoy yo Hay lava Digo, agua Agua, agua Pero la está viendo, digo O sea, que es palpable ¿O la tienes que buscar entre la piedra? No, no, no Es una corrientita nada más Y sí, sí La tenía ahí delante Vale, pues si tienes iron Píllala, tío Ah, vale, vale Pues la pillo, la pillo, la pillo Vale, voy a mirar esta cueva Y vuelvo para atrás Recuérdamelo Que luego me vuelvo otro loco ¿Más oro? No, no Esto es iron Oh Dios mío Voy todo pa'o A ver Vamos a hacer un poquito de Review de los equipos Nosotros vamos dos full vida Gracias a Dios Justo con el equipo No, no No hay ningún otro equipo full vida Fíjate Los de debajo nuestro Uno tiene medio corazón menos Bueno, medio corazón Vale, si eres tú A ver, está aquí el agua ¿Tienes el cubo encima? Sí, ¿dónde está? Cuidado, cuidado, eh Por aquí Ah, aquí no estamos en 1.9 Pero bueno, sígueme Que no vaya a ser que te empujes, eh Está aquí Ahí Tío, vaya cuevas encontrado Después de la lava está el agua Gracias, baby Sí, la encontré Haciendo un poquito de mina pa'lante O sea, en verdad No es stream mining Porque no estamos viendo Cada dos bloques Haciendo un esto Sino que estamos picando pa'lante A ver qué encontramos Que es diferente Son dos conceptos muy distintos Vale El óptico día Ah, vale, vale Que vas a hacer No, no, no Ahora cuento mis anillos Cuenta, cuenta, cuenta No, no, no La voy a contar En mi vídeo ¿Qué te parece? Ah, vale, vale Pues ya está Spoiler, ¿no? Spoiler que lo vas a contar Y encima hype Porque la gente no lo va a saber hasta mañana Yo lo voy a escuchar ahora Exacto Yo voy a contar una anécdota Me pasó el otro día en UHC Porque últimamente jugo tanto Que tengo anécdotas Para dar y para regalar Me ha pasado de todo O sea, lo que no me haya pasado a mí ya Tela, esa chaval ¿Sabes? Si es como aquel día Que te moriste Que no Es broma Es broma, Manu Te quiero mucho Estoy escuchando lava por aquí Ojo Ojo Posible Cueva épica Vale, ahí reston No quiero reston Quiero lava Ahí está la lava Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Vale, Manu Creo que encontraron una cueva de estas En plan con suelo de lava Y voy a mirar a ver si hay diamantes por las paredes Vale, a ver si encontramos algo Pues nada Yo creo que vamos a ver Este primer episodio del UHC por aquí Ya sabéis que el señor Manuel Tiene ganas de contaros anécdotas ahora mismo Y vamos a darle paso ya Para que podamos disfrutar todos de sus historias Ya sabéis que Manu es como el de la guerra ¿Sabes? Siempre tiene sus batallitas Soy el abuelito de la serie Así que bueno Ahora nos vemos en el siguiente episodio Mañana como siempre En el señor En el señor En el canal del señor Manuel En el señor de Manu Sí, señor Así que bueno Hasta tarde, malditos Adiós Chao, chao No Lol